Hola y bienvenidos a todos a nuestra clase de hoy. Hoy vamos a ver cómo expresar la opinión en árabe. Empezamos por creo. Creo que es en árabe es en luego tenemos me parece que yabduli en. Mi parece que yabduli en. Luego veo que veo que ará en. Ará en. En mi opinión que. Fí ráyí en. Fí ráyí en. Pienso que pienso que ufakiru en. Ufakiru en. Considero que. A'atabiru en. A'atabiru en. Yo diría que. Ana sé aقولu en. Ana. Sé aقولu. Sé aقولu en. Supongo que. A'atabiru en. A'atabiru en. Desde mi punto de vista. Fí nadarí en. Fí nadarí en. Según lo que he leído. Hasabá. Má qara'atú. Hasabá. Má qara'atú. ¿Qué piensas? Má ráyuka. Un chico. Má ráyuka. O bien. Má ráyuki. ¿Vale? Femenino. Má ráyuki. Kipiénsás. Et ni músa. Enki. Piénsás. Fí. Má za. Túfakir. Fí. Má za. Túfakir. Fí. Má za. Túfakir. Kik reyes. Má za tátáquid. Má za tátáquid. Má za tátáquid. 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 ¿Qué te pareciste? Y también hemos visto que hemos puesto Siempre 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 Y por fin no olvides de suscribirte al canal Y darle me gusta a nuestros videos Y activar la campanita Y también documentarte tus dudas Y tus preguntas Y tus sugerencias Y sobre todo de compartir nuestro canal Con tu gente interesada en aprender a nave Muchas gracias a vosotros